Por supuesto, muchas gracias. Estoy muy agradecido por la acogida de Sandra y vamos a disfrutar de Diana hoy. Una maravilla. La verdad es que me sorprendió. Cuando sales ahí a ese escenario es una cosa, pero cuando lo ves desde el patio de butacas es otra, es todavía más grande. Sí, acaba de salir un disco que se llama Andenes del Tiempo y espero presentarlo. Estuve hace poco en Holanda, hace una semana estuve en Rotterdam, en el North Sea Festival, un festival muy importante a nivel de Europa del jazz. Y ahí me encajaron y muy contento, muy contento. La gente me recibió con mucho cariño. Aquí Vicente Amigo, amigo del Festival Starlight Occident. Un beso. La gente me recibió con mucho cariño. 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 ¡Gracias!